Hola amigas, espero que se encuentren pero muy bien. Bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con Emuná. Y veamos el siguiente tema, va a ser sanas o sanos en 20 segundos. Y una de las cosas que más nos mantiene ocupados es nuestra salud. A continuación, la fórmula para mantener la salud y curarse de todas las enfermedades en apenas 20 segundos. Y así como les dije, una de las cosas más importantes en todo lo referido a la medicina del ser humano es no tomar la salud como algo que se da por sentado. Al contrario, hay que pensar exactamente lo contrario. Y hoy, más que nunca, cuando la concientización acerca de este tema está tan difundida y crece día a día, tenemos que hacer el esfuerzo de comer en forma sana, pensar en forma sana, leer todo tipo de material que nos ayude a comer y pensar en forma sana, sonreír, alegrarnos y en una palabra hacer todo lo posible para cuidar la salud. Y hay una forma maravillosa de alcanzar este objetivo tan importante. Me preguntan cómo, pues bien, presten mucha atención por favor. Hay una bendición, una verajá en hebreo, muy breve, pero muy poderosa, que es la bendición Asher Aksar. La Asher Aksar es una bendición que bendecimos a nuestro Creador cuando usamos el baño, cuando hacemos nuestras necesidades fisiológicas. Y, ¿cómo se dice? Pues se dice, se dice, con debida intención, es la mejor forma de alcanzar la salud tan anhelada. Esto se debe a que esta bendición, damos las gracias al Creador por todos los milagros y todas las maravillas que Él obra por nosotros. Y esto no es algo así nomás, sino que esta bendición es capaz de obrar verdaderos milagros. Y aquí, luego les voy a mostrar la bendición para todo el beneficio de todo el que quiera ver estos milagros con esta bendición de Asher Aksar y de bendecir al Creador después de usar el baño. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher yaksar etchadam, bechormah ubarah, bo nekabim, nekabim, halulim, halulim, galulim, galui veyaduach, limnech y sekebudecha, sheim yipateach echad michemos, ois atem echad michemichem, yi ebusha lehidkayem, veleamod lefanecha, afilu shahahat. Baruch atah Adonai, rofechol basar, y esto en español quiere decir, bendito eres tú, oh Hashem, nuestro Creador, Rey del Universo, que creó al hombre con sabiduría y le hizo orificios y cavidades. Es sabido y revelado ante tu trono de Kabod, que si tapares uno de ellos o abrieras uno de ellos, sería imposible sobrevivir, siquiera una hora. Bendito eres tú, quien cura a toda la carne y obra prodigios. Bendito eres tú, oh Hashem, nuestro Creador, Rey del Universo, que creó al hombre con la sabiduría. La creación del hombre fue algo que se hizo y se hace con tremenda sabiduría. En nuestro cuerpo hay miembros y órganos que llevan a cabo su función en forma exacta. Hay células cuya función es proteger el cuerpo en forma constante de las miles de bacterias que invaden el cuerpo a cada instante. El Creador nos crió un sistema digestivo que nutre cada célula y descarta los productos de desecho. Si estos órganos no hubieran sido formados de esta manera, el cuerpo no funcionaría como es debido. Y de esta misma manera podemos reflexionar acerca de todos los órganos y la profunda sabiduría con que el Creador formó el cuerpo humano. Como por ejemplo, el oído, que le permite al hombre mantenerse de pie y no caerse. La memoria, que es algo increíblemente maravilloso, etcétera, etcétera. Y le hizo orificios y cavidades. Hashem, el Creador, nos hizo orificios como por ejemplo la boca, la nariz y el ano. Y también nos formó órganos que contienen cavidades, como por ejemplo el corazón y el intestino. Es sabido y revelado ante tu trono de Kabot que si tapares uno de ellos o abrieras uno de ellos, sería imposible sobrevivir siquiera una hora. El ser humano fue criado de forma tal que el feto en el vientre materno tiene la boca sellada y el ombligo abierto. Pero al momento de nacer, la boca se abre y el ombligo se cierra. Es sabido ante Hashem que si la boca del recién nacido, Hashem no lo permita. Si abriera cuando el bebé todavía se encuentra dentro del vientre materno, se moriría de inmediato. Y si hiciera sus necesidades dentro del vientre materno, ella moriría de inmediato, la mamá. Y si Hashem no lo permita, tuviera la boca sellada al nacer, tampoco podría sobrevivir. Y si se taparan aquellos órganos que tienen que estar abiertos, como la boca, por ejemplo, entonces Hashem, el Todopoderoso, no lo permita, no podríamos sobrevivir. Bendito eres tú, quien cura a toda la carne. Hashem creó en el hombre los órganos de desecho, de excrementos que asisten a la curación del cuerpo, al eliminar los elementos indeseables. Y obra prodigios. Hashem creó al hombre y lo mantiene con vida de una forma prodigiosa. ¡Qué maravilloso! Llegaron a nuestra redacción un gran número de historias verídicas que ilustran el enorme poder de esta bendición, al punto de obrar milagros. Muchas personas que decidieron empezar a recitar esta bendición con la debida intención y en forma clara, y sin apresurarse, cuentan de grandes milagros que les ocurrieron en virtud de dicha bendición. Muchos de ellos se curaron de toda clase de enfermedades. Por eso, les recomendamos a todos los que escuchen esta enseñanza que le dedique esta bendición el tiempo que uno tarda en decirla. Vale decir apenas 20 segundos, y que bendiga al Creador por la gran maravilla que tiene lugar en su propio cuerpo a cada instante, a cada instante, sin cesar. Y como hemos dicho, no tenemos que esperar a que surja un problema para despertarnos y entender que esto constituye un tremendo prodigio, imposible de igualar. Además, desde la mera perspectiva de la salud, no podemos menos que dar las gracias constantemente por el tremendo milagro que Hashem obra a cada momento en nuestro propio cuerpo. Y el Rabino Shalom Arush nos recomienda decir antes de Asher Yaxar, antes de que vayamos a recitar la bendición de Asher Yaxar, debemos de decir esta bendición. Amo del universo, Padre compasivo, ten compasión de todos los enfermos de tu pueblo de Israel y de todo mundo que se enferma y de todos los heridos. Cúralos con una curación total y absoluta, con rapidez, por el mérito de todos los adquín verdaderos, los grandes justos. Y ten compasión de mí y cúrame con una curación completa como un regalo, en forma gratis, por el mérito de la bendición a Asher Yaxar, que estoy por recitar ante ti. Por favor, Padre compasivo, dame el mérito de recitar esta bendición, con gran intención, con gran alegría. Sálvame de todo tipo de pensamientos ajenos al decir esta bendición y el mérito de cada una de las sílabas y cada una de las letras de esta bendición. Concédeme todas las curaciones existentes en todos mis órganos, tendones, en las venas y arterias, en los huesos, en la carne y en cada una de las partes de mi alma. Oh, Creador mío, Tú que curas toda la carne, y cúrame con una curación total y completa. Límpiame y quita de mi cuerpo todos los desechos y todas las enfermedades y todas las infecciones y todas las inflamaciones y todas las calificaciones y todas las calcificaciones, perdón, y todo el colesterol y todo el azúcar que tengo en exceso dentro del cuerpo. Y límpiame todo el cuerpo de todo el pus y de todos los gusanos que puedan existir y que pueda ser una persona fuerte y sana y tenga una larga vida. Amén. Y también a continuación pueden recitar la bendición Asher y Axar por las que les dije anteriormente, recuerdan que anteriormente le recité la bendición en hebreo Asher y Axar. Lo pueden decir palabra por palabra, con gran intención y con la ayuda de Hashem, el Todopoderoso, la persona que la recite se va a curar y va a gozar de buena salud de la mano de aquel que cura toda la carne, el Kadosh bendito sea. Y un consejo, para poner en práctica todas las mañanas deben que exprimir el jugo de un limón y agregarle un vaso de agua y beber esto con el estómago vacío y después beber dos vasos de agua. El limón, como es sabido, limpia y desinfecta el cuerpo y antes de beber este jugo y antes de tomar cualquier medicamento conviene decir lo siguiente, amo del universo, padre compasivo, ten compasión de mí y haz que esto me limpie todo el cuerpo de todas las enfermedades y si Hashem mi Creador no lo permita, sufre, cualquiera sufra de alguna enfermedad específica que la mencione aquí a través de lo que estoy por beber y que me sirva para curarme en forma completa para que pueda yo servirte y cumplir con tu voluntad durante muchos años. Hashem, el Todopoderoso, quiera que podamos gozar de buena salud y que tengamos una curación completa y que tengamos el mérito de la redención muy pronto y en nuestros días. Amén y Amén.